¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto puede saludarnos el día de hoy lunes de inicio de semana. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Les presento la imagen de satélite. Tenemos el frente frío número 63 sobre la zona fronteriza, el cual está asociado con una línea de inestabilidad. Esto mantiene que incremente la nubosidad sobre la región norte del territorio nacional. Irá avanzando hacia el noreste y los próximos días de esta semana puede provocar lluvias. También tenemos baja presión en el centro de la República Mexicana. Esto mantiene inestabilidad debido a que ingresa humedad del Pacífico al interior de la República. Podemos apreciar cómo se presenta la nubosidad sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional. Esta nubosidad también está provocando mucha humedad, sobre todo en el norte y noreste de la República Mexicana. En algunas ciudades de México vamos a ver cómo están las condiciones. En Coahuila para Piedra Negra, cielo completamente nublado y es que se localiza la línea seca. Afectando el norte de Coahuila, por eso se mantiene esta nubosidad y la máxima llegará a los 33 grados. La misma temperatura máxima para Saltillo. En Monclova de los 22 a los 36 grados. Máxima de 39 para Torreón. Vaya que el día de hoy se espera un día con temperaturas muy altas y el cielo estará despejado. En Tamaulipas para Nuevo Laredo alcanzando los 34 grados. Reynosa de los 25 a los 33. Máxima de 36 para Ciudad Victoria con un cielo medio nublado. En Migue Alemán alcanzando los 34 grados centígrados. Y para Matamoros y Tampico las temperaturas mínimas oscilan entre los 25 y 26 grados. Y las máximas llegarán a los 32 con un cielo medio nublado. En Texas para Dallas, cielo completamente nublado. De los 21 a los 30 grados. La misma temperatura máxima se presenta en San Antonio y Austin con las mismas condiciones. En Houston, cielo parcialmente nublado con pronóstico de lluvias. Temperatura mínima de 23 y la máxima llega también a los 30 grados centígrados. Brosby, temperaturas estables que van de los 25 a los 32 grados. En Laredo de los 24 a los 34. Al igual que en Roma y Paramacal en la máxima llegará a los 35 grados centígrados. Al sur de la ciudad se registran 25 grados, se presenta un cielo nublado. La media relativa es del 89% y el viento corre del este a 10 kilómetros por hora. La presión atmosférica es estable de 1.013 milívares. Buenas condiciones para empezar a realizar actividades al aire libre el día de hoy lunes. Ya que se mantiene una temperatura estable en la mayor parte de este día. Y la máxima llegará a los 34 grados. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y por la tarde parcialmente nublado. En esta noche la temperatura bajará a los 27 grados centígrados. Y se mantienen excelentes condiciones para que también disfruten el día de mañana martes con un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 24 y nuevamente llega a los 34 grados centígrados. Pero a partir de este miércoles cambian un poco las condiciones. Ya es que se aproxima el frente frío número 63 con la línea seca. Y esto provocará que se presenten lluvias aisladas el miércoles. Recuerde que la temperatura máxima continuará alcanzando 34 grados centígrados. El jueves se presentan lluvias generalizadas y baja un poquito la temperatura de los 22 a los 31 grados. El día viernes y sábado mejora el pronóstico. El cielo estará mayormente despejado. Temperaturas mínimas de 23 y las máximas llegarán a los 33 grados. De recuerdo que la fase lunar actual es una luna llena. Quedará a cambio a cuartamenguante el próximo 29 de mayo a las 7 horas con 12 minutos. El día de hoy la luz solar será a las 6 de la mañana con 52 y la apuesta será a las 20 horas con 24 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana.